Decenas de perritos fueron rescatados de la mano de personas que los tenían atrapados y en engorda para posteriormente vender su carne para consumo humano en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. De acuerdo con los reportes, este 13 de octubre agentes de la Fiscalía General de Justicia Estatal, en conjunto con personal de la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de México y el gobierno municipal de Nezahualcóyotl realizaron un operativo en el domicilio localizado en la colonia Benito Juárez. En el sitio pudieron rescatar más de 90 perros que sufrieron maltrato animal por parte de algunas personas que se encargaban del lugar. La Dirección General de Seguridad Ciudadana Local aseguró que ninguno de los animales será sacrificado y permanecerá en el centro de atención candina del municipio, por lo menos hasta que termine la investigación correspondiente. Informó para Multimedios Televisión, Giovanni Ramírez.